A ver a mi, espera, 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 me vale madre esto, espera, déjame hablar, déjame hablar, déjame hablar, déjame hablar, déjame hablar, déjame hablar, yo te explico algo. Yo soy un niño, yo le tome la foto, quina, eres chico, vay, para jugar muy bien, yo no me cuento mucho. No, 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 tranquila, quina, eh, espérate. vine de vacaciones a ver a mi espera 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 me vale madre esto esperame te van a hablar te van a hablar te van a hablar te van a hablar yo te explico algo somos un niño yo te voy a tomar la foto piña eres un chico va a jugar muy bien y no me estoy tomando poco entonces espérate hay una vergüenza vine de vacaciones a ver a mi espera me vale madre esto espérame te van a hablar déjame hablar somos un niño yo te voy a tomar la foto piña eres un chico va a jugar muy bien y no me estoy tomando poco tranquila piña espérate